Es un placer. Para don José no hay nada imposible Cuidado y voy yo Voy a pasar ¿Y aquí metidas? Ay, dejé los papeles Vaya que hay que quitarlos Y se pueden arrancar con todas las láminas Así no hay mucho trabajo No se pueden arrancar A ver si me cae encima Qué fuerte está el sol Por Dios ya calentó ¿Cómo no nos trajimos la sombrilla? Es que el teléfono calienta mucho por el sol Agarra el pollo Porque ese pollo se va a echar caldo el niño ¿Qué es tu pollo, nene? Es que le digo ya, nene Que ese pollo es bien raro Le digo yo Le digo ya que a mí ese pollo se me figura Pero como que si fuera un sope No es sope eso No va Es un pollo Pero yo digo que el sope El sope Machucó a la gallina Y tuvieron un sope pollo Ya se quedó asustado, nene Yo le digo que ese pollo parece sope Pero yo le digo que tal vez La gallina se casó con el sope Ajá Y se queda asustado Y el niño se queda asustado Se queda viendo ¿Ese pollo es del niño chiquito? Ah, él se lo regalaron Que calor, por Dios santo Tiene que echar esa esquina No, pero las tías que las deje están todas podridas Todas quebradas Así lo habían arrancado con todo y el palo Habían aflojado los palos Así solo se usaba de galerita para arriba De aquí Pero el palo quiere flojo Quiere aflojarlo Lo habían aflojado Ah, chica, ¿qué te encontraste? Un quetzal Un quetzal Chica está condenada porque se encontró un quetzal Venga, ahí echaron lo demás Así con todo y palo pues no se puede Así subimos los dos palos y la lámina Amor, a ver si podrían tratar el palo Ahí va, le digo ¿Quién es? Ah, es tuya ¿Estás cansado, amigo? Se fue a echar la camioneta Ese ayote y mi papá lo hubieras metido allá ¿Dónde hay espacio? Y la bolsa, no sé qué mes Pues ahí en un solo viaje se va, ¿verdad? Ahí van las cositas Lo que más afecta es el gran sol Pero está súper fuerte Ah, pues sí, vamos a ir entonces allá A comer carne sal Si nosotros por allá íbamos ¿Ah? Bien, Caliche me dijo que allá está Que lleguemos Dice que está bueno Dice que cuatro vacas se van a matar Y este, mataron Sí Y nosotros por allá íbamos Pero como ella, la verdad Nos llegó ahí a pedir a puente Y ya no nos fuimos Sí, así pasó con el abuelito Sí Ajá Y a él solito lo dejaron también Ay, Dios ¿Y de dónde es él? Él ahí vivió Ahí encontró los pasos Esa lámina bien puede servir para arriba Usted para hacer una galerita Y lo demás de nylon Ajá Pobrecita la gente va usted Solo los que sufren Nada más se dan cuenta Solo que la señora sabe lo que pasa Sí Ay, no quiere ganas Ahí tiene ya sus láminas, verdad Viejitas Que con eso vamos a ver Si le hacemos Una cobacha Para que vivan Porque no hay nada No hay nada ahí Lamentablemente nadie quiere ayudarlos ¿Verdad? Pero hay que Dios Le dé fuerzas ¿Cómo? No, no, no Lo que Dios necesite Es una capilla Porque esto va a servir Para tapar Para tapar Para tapar los lados Ajá Quitan las sábanas Para tapar los lados Si es suyo Llévese Esto dijo que era suyo ¿Verdad? Sí Sí, esta ya lo puso Las tablas Donde puso la puerta Una tabla Cuidado Ahí anda la niña Barriendo Para dejar limpio Sí Ahí está Aquí la va empujando Una patada A ver si lo bota ahí una vez Es que ahí tiene un palo Creo ya Están bien paradas Ya Yo le dije que iban a haber dos viajes Vamos a dejar ese Sí Esto ya no Este ya lo saqué aquí Entonces dejalo así Lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos y lo subimos del sol Ajá Porque Al igual no cae Sí Ya lo escucha la fe ahí Sí 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 Gracias por ver el video.